El que más y el que menos de vosotros que haya visto la primera película de esta saga recordará esa escena. Y sí, hoy vamos a hacer el unboxing de un juego ambientado en esa película y además con la marca oficial, ¿vale? O sea, es el mismo logo, es exactamente eso. Juegos ambientados en Jurassic Park podríamos decir que los hay, aunque no tengan la marca oficial, y así que lo estén petando ahora mismo, pues hay dos que básicamente son de crear un parque, iba a decir un parque de atracciones, pero bueno, un parque de atracciones de dinosaurios, no es un parque de atracciones, es que un zoológico de dinosaurios, ¿vale? Y bueno, pueden estar más o menos interesantes, pero realmente la película de Jurassic Park, o mejor dicho la saga, no va de crear un parque de dinosaurios, un zoológico de dinosaurios, sino va de una serie de personas que entran en una isla que casualmente es un parque de dinosaurios y tratan de escapar de allí. Y eso es lo que vamos a hacer en este juego. De hecho, está ambientado en la primera película, o al menos en mi sensación por lo que he leído, uno de los jugadores va a meterse o va a llevar a los dinosaurios y los demás van a ser personajes que tienen que reactivar. No sé si recordáis en la primera película que una de las cosas, quizá la principal por la que se lía, es que el gordito de la película apaga el sistema de seguridad del centro este del parque y los dinosaurios pues escapan porque las vallas no están protegidas. Pues hay que reactivarlas y después escapar. Y aquí va de eso, ¿vale? O sea que la cosa huele bien. Comentaros una cosita y es que visualmente la caja está muy chula, o sea, es que incluso tiene los malditos arañazos estos que le dan una personalidad tremenda, pero es un cartón muy malo. O sea, esto os lo digo antes de abrirlo ni nada. De hecho, le pegué un empellón sin querer con la cama. Sí, sí, con la cama. Y aquí está. O sea, esto no viene de fábrica, sí. O sea, ni de tienda ni nada. Y, ah, bueno, comentaros una cosita. El juego está en inglés, me estaba esperando, esto llevará en mercado uno o dos años por lo menos, y me estaba esperando por ver si lo sacaban en español porque es de Ravensburger y Ravensburger hay veces que traduce los juegos al español, pero este juego en concreto no y la verdad es que no lo entiendo muy bien. A lo mejor más adelante termina saliendo, pero hoy por hoy no está en español. De todas maneras, es prácticamente independiente del idioma porque, como estamos viendo aquí, la isla no tiene texto, bueno, no lo estáis viendo, pero no tiene texto, y el único texto que puede tener es el de habilidad de los personajes, que cada personaje tiene un cartoncillo, y creo que las cartas, algunas hay con texto, pero es prácticamente nulo, ¿vale? Por cierto, otra cosa que he visto que no me ha gustado, y siempre os lo digo, es, si os habéis fijado, estaba 100% cerrado, lo que pasa es que no tenía el típico plastiquito de protección por fuera, sino que tenía las pegatinas estas, los fisos que le ponen a veces los americanos a estas cajas, y no me hace mucha gracia, pero bueno, lo que os he dicho antes, 100% oficial, y es un juego, pues, que vamos a tener un tablero modular con los setillas, que debo decir que pintan bastante bien. A ver, os enseño unas cuantas. Veis, aquí tenemos cercas que me imagino que por ahí no podrán pasar los dinosaurios y cosas así. Esta me imagino que será la casilla de salida del T-Rex, y con esto vamos a generar los bordecitos, que la verdad es que os digo que tiene una sensación bastante buena. Lo que estoy buscando, a ver si se ve el centro, mira, aquí está el helicóptero, me imagino que aquí es donde tendremos que llegar, después de haber reactivado el sistema de seguridad del parque. Es un juego que me parece que dura como 50 minutos o así, aproximadamente, y que cuando el tiranosaurio Rex, bueno, los dinosaurios, van matando a los personajes, los jugadores que lleven a esos personajes no desaparecen, sino que cogen a otro personaje, con lo cual siguen rulando, y entonces son 50 minutos de partida, pero no te vas a quedar fuera. Lo que no sé exactamente qué condición usan los dinosaurios para ganar. Creo que, si mal no recuerdo, me va por la cabeza que el objetivo del dinosaurio era matar a X número de visitantes y si conseguía eso, pues había ganado. Con lo cual, si te matan al personaje que tú estás llevando como visitante, coges otro y tú sigues jugando, pero realmente le estás dando puntitos de victoria, por así decirlo, al que lleva a los dinosaurios, ¿vale? Aquí tenemos el manual, que espero que sea clarinete. Ya veremos. No tendremos mañana el tutorial, porque este no era el juego que os quería enseñar hoy, de hecho estaba esperando a ver si salía alguna película nueva de estas de Jurassic Park o Jurassic World, no sé, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo, pero bueno, la nueva saga. Y nada, pero estaba esperando esta semana enseñaros otro juego, que de hecho ha salido en... Vale, los tableritos de jugador son súper finos, ¿eh? O sea, ya lo estáis viendo. Pero a mí esto, personalmente, no es una cosa que me fastidie, sobre todo porque aquí estamos viendo que tiene dibujado un recoveco. Eso quiere decir que ahí vamos a poner cartas, con lo cual, si esto es gordo, la carta va a quedar un poco torcida y si las cartas las tenéis enfundadas, entonces, ya sabéis lo que pasa con las cartas enfundadas cuando están un poco torcidas. ¡Pum! Mazo desparramado. No sé cuánto de gordo va a estar esto. Creo recordar que el tema de la vida de los personajes, creo que tienen vida, va mediante las cartas que tengan aquí encima de los tableritos, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros un poquito esto. De todas maneras, todo lo que os estoy contando ahora, cogerlo con pinzas, porque no he jugado a este juego, ni lo he visto jugar, simplemente ha sido leyéndolo. Ahora, pues, va de un año que tengo el juego este en mi casa. Y sí, lleva todo ese tiempo cerrado. ¿Veis? Es que es la primera película. Uf, este, pobre hombre, cómo murió. ¿Estará el gordito? No creo. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡El gordito! Ese es el que la lía. Y este será el del dinosaurio. Bueno, habéis visto que hay bastantes personajes. Dependiendo de los buenos o malos que seáis, pues van a salir más o menos. Estos son básicamente los personajes, los visitantes. Está bien que no tengan pegatina en cierta manera, pero bueno, hubiese molado también con pegatina. Tenemos un dado de estos con aristas redondeadas, que sabéis que me encantan. Y encima un puntito rojo y negro. Es súper elegante. Y aquí a los dinosaurios, que sí vienen en madera. Y no es pegatina. No es pegatina. No es pegatina. Está muy, muy chulo. ¿Esto se sostiene? Sí. Aquí tenemos al típico velociraptor, que no puede faltar en un juego de esta saga. Creo que no se estaba enfocando. El de antes se ha enfocado. El T-Rex, que se carga a los velociraptors al final. Y el bicho este que escupe mocos, que no sé ni cómo se llama. Si alguno no lo sabe, sé que es muy representativo. Dejadlo abajo en los comentarios. No lo voy a buscar. O sea, paso. Si me lo dejáis, a lo mejor me acuerdo. Vamos a ver. Esto tiene abre fácil. Lo estoy viendo. No me engañes. Ahí está. Ahí está. Ya sabéis, los abre fáciles que a veces engañan tera. Pues, a ver, la idea es a ver si puedo hoy o mañana echarle una partida. Y una o varias, claro está. Dependiendo de lo que enganche, lo que dure la partida y el tiempo que tenga. Y en función de que controle o no, pues próximamente tendremos lo que es el tutorial. Ya sabéis, un juego de este estilo, que encima está... A ver, no debe ser muy complicado, pero encima está en inglés. Prefiero pegarle un par de partidillas. Sentir que lo estoy haciendo todo bien. Y entonces contaros cómo funciona. Bueno. Esto me imagino que sea un de los personajes. Ah, vale. Esto será el mazo seguramente de acciones y de vida de cada uno de los personajes, me imagino. Yo creo que sí. ¿Y el dinosaurio vendrá como dinosaurio o cómo? ¿Y el dinosaurio no tiene cartas? Ah, vale. No sé si tiene menos. Bueno. Pues estas serán las cartas del dinosaurio. Los demás son cartas de personajes que solo cogeremos la que proceda. Claro está. Aquí tenemos, seguramente, lo que podamos hacer... No sé si tendremos X cartas en mano y soltamos la que nos dé la gana o robamos una y eso es lo que hay que hacer. No tengo ni idea, la verdad. No me acuerdo. Escalar. Es cierto que he visto aquí una zona, ¿veis? Que tienen como un loguito aquí como si fuese... Yo había visto un barranco. Y claro, entonces, esto quiere decir que esas zonas solo se pueden pasar si son con escalada, ¿no? Y a lo mejor los seres humanos no lo pueden pasar. Correr. Aquí seguramente nos dicen lo que puede correr, ¿no? Sí. Esto no sé lo que es. Es Neak. Pero el rol debe ser que tiras el dado, ¿no? Distracción. ¿Veis? O sea, el nivel de texto no es demasiado complicado. Encima, al ser un juego semi-colaborativo en el que un jugador va a ser el... O sea, este prácticamente no... O sea, prácticamente no. Corre, corre. O sea, no estoy viendo allí yo un gran texto. Escala. Snack. Que seguramente sea ocultarse o... O bueno. Sí, yo diría que ocultarse por las ramitas. Y no hay más nada. O sea, lo que es el... El jugador que hace el dinosaurio no tiene mucha complicación. Y después los personajes, pues aquí tenemos la de correr que me imagino que serán todos iguales, ¿no? Espérate. Vamos a mirar un par de masos a ver si se parecen. Sí, yo diría que son todos iguales. Lo que va a cambiar seguramente sea el texto este grande, ¿vale? O al menos el texto que haya aquí. Esto debe ser la habilidad de este personaje y efectivamente aquí pone distraer al tiranosaurio mientras que aquí pone vea la localización del triceraptor. Bueno, pues aquí tenemos el juego. O sea, en principio el arte es muy bonito. Bueno, a mí me gusta. A lo mejor a vosotros no os gusta. Debo decir que por aquí no me gusta las cosas como son, pero el tablero yo creo que empieza así y no sé si a lo mejor a la hora de protegerlo pues tienes que girar la loseta o algo así. No lo sé. A mí me llama la atención. Es un juego que yo vi y supe que quería cuando lo anunciaron desde Ravensburg y esto ha sido el unboxing. Espero que os haya gustado. Ahora pues comentaros antes de cerrar el vídeo que no sé si antes he hecho detalles pero aquí tenemos la puerta de Jurassic Park y en esta zona tenemos a los... Esto es un pequeño error porque yo recuerdo que cuando llegaban a esta isla esto es la isla nubla ¿no era? No me acuerdo. Muy bien. Llegaban al helipuerto y cogían unos jeeps que eran blancos, negros y rojos si mal no recuerdo. Estos que están dibujados aquí son los que iban por raíles. Luego esto es un error de dibujo. De hecho son estos mismos. Que estos son los que iban por raíles. No hay en las ilustraciones por lo menos así a post de pronto en un bicheado rápido no he visto los jeeps que os estoy diciendo con lo cual bueno es un poco decepcionante porque me habría gustado que al menos uno estuviese por ahí aunque fuese rollo accidentado. Comentaros una cosita y es que abajo en la pestañita de información os he dejado el link de compra de donde yo he comprado esto y ahí os meto una pequeña extensión. Es un link de Amazon. ¿Por qué? Pues porque bueno si me queréis ayudar sin haceros mecenas ni nada así abajo en la pestañita de información cuando vaya subiendo juegos y demás los buscaré en Amazon porque he hablado con esta empresa y me han posibilitado una cosa un poco rara pero quiero comentarla pues para que lo sepáis y es que si pongo links abajo o donde sea y cliqueáis y compráis el producto que os he puesto si ese mismo producto lo buscáis por vuestra cuenta haced la prueba os va a aparecer un precio si ese mismo producto llegáis a él a través del clic o sea del enlace que os he puesto abajo en la pestañita de información os va a aparecer ese mismo producto con el mismo precio que hubieseis encontrado si lo buscaseis por vuestra cuenta no os va a salir más caro ni más barato pero yo voy a tener una ventaja y es que si lo compráis pues voy a tener cierto cash para reinvertir dentro de Amazon con lo cual me viene bastante bien porque es genial ¿sabéis? o sea Amazon tiene un mogollón de tipo de juegos y y está abierto a todo el mundo o sea es estupendo no sé qué os parecerá a lo mejor a algunos no les gusta a otros os puede gustar pero yo lo voy a empezar a hacer porque he visto que los canales de fotografía de y cosas así lo hacen nadie dice nada también es cierto que no explican nunca este tipo de historia pero bueno aquí queda explicado que sepáis que esto va a ser así seguramente esta gente que pone que pone link de Amazon también tengan activado ese sistema yo no lo sabía la verdad pero bueno que sepáis que esto va así si queréis ayudar pues ahí lo tenéis y si no pues hay mogollón de tiendas alternativas o incluso buscad vosotros mismos en Amazon y os aparecerá el producto que estáis buscando ¿vale? bueno que lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya descubierto un nuevo juego y próximamente espero traeros el tutorial que tengo algún que otro tutorial retrasadísimo del año de la polca bueno buen camino buen camino un saludo que lo han hecho no